A mis 16 Anhelaba tanto Un amor que no llegó Ciencias Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando Su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste Y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban Los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Un soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar Encontrar ese amor Siempre lo esperé Siempre lo esperé Y en todas partes Que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste Y más oscura Pueden ver Voy en esta edad Voy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Un soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Un soñador no más Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Yo no nací para amar Yo no nací para amar Subtitulado de mi Brooks Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nací para amar